El extremo derecho Brian Pallarés Blasco se ha convertido en el tercer fichaje del Orihuela para la temporada 2016-2017 tras la llegada en los últimos días del media punta Ayo y del defensa central Marc Sidera. Nacido en Elche, con 23 años de edad y 1,79 de estatura, Brian ocupa la posición de extremo derecho, aunque también puede jugar por la banda izquierda y de media punta. El jugador llega procedente del Ibiza, donde disputó la segunda parte de la temporada y pasó por otros clubes como el Club Deportivo Cox, Jove Español, Hércules B, Hércules Juvenil y Valencia Juvenil. El extremo destaca por su gran calidad, su habilidad con el balón y un gran último pase convirtiéndolo en un jugador de gran proyección. En los próximos días se prevé que el jugador sea presentado oficialmente ante los medios de comunicación, como también se presentaron en los días anteriores, en los pasados días, los otros futbolistas que han sido fichados en este periodo de trabajo de la actual junta directiva y cuerpo técnico a la hora de incorporar jugadores. Como han sido Ayo, el extremo o media punta, que llegó hace unos días, junto a Marc Silera, defensa central, que junto con Brian componen los tres últimos fichajes hasta el momento. A ellos se le suman también tres renovaciones, como son las de Raúl González, delantero, el defensa Samu Jiménez, que ha renovado también este fin de semana, y el medio centro Flecky, que renovó.